¡Adiós! 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 Y yo la voz que la paso llorando Porque el cielo a mis ojos no viene Y si viene al llegar se retiende Porque tú no me quieres a mí Tu una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Y yo le he entrado se ha volvido Y ya va dentro de ti un puñal ¡Adiós! 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 mis pedidos sosiegos, de rodillas cenizas de hueco, que siquiera te acuerdes de mí. De una sola mirada te di, cuando estabas junto a mi Dios, de una sola mirada te di, cuando estabas junto a mi Dios, de una sola mirada te di, cuando estabas junto a mi Dios,